¡Suscríbete al canal! Está muy, muy guapo. Vale, ya sabéis que Devolver se caracteriza por traer juegos Un poquito diferentes al resto Y sobre todo con una calidad excepcional Experiencia de campaña. Clásica Nueva disposición de enemigos y niveles. Modo más desafiante En algo divertido. Vamos a jugar La clásica por ahora. Normal Hace menos daño y tiene menos vida Desafiante para jugar experimentados Mejor infernal. Directamente, ¿sabes? Jugar tutorial, sí ¿Vale? ¡Cómo mola! Haz tres ataques ligeros ¿Vale? Los ataques y bloqueos Gastan resistencia. Si tienes la resistencia Perdón. Muy baja, un X Aparecerá debajo del personaje La resistencia se recupera Si descansas un momento Ok Rodar. Uno, dos, tres No puedo hacer nada más Ah, espérate ¿Con qué bloqueo? Ah, con esto Cabrón, he bloqueado No entiendo Espérate un momento Ah, vale En el momento preciso Es como Dark Souls, ¿no? Vale Son como los parries del Dark Souls Ok Vale Tonto Perfecto Domino el parry ya Tú tienes que apretar Facilito Me gusta Me gusta muchísimo Lo que estoy viendo Uf Me estoy motivando Hacia el final De la segunda era El rey Eric Y príncipe Daeric Fueron traicionados Por el hijo más joven del rey El príncipe Rael Su mente fue envenenada Por una hoja maldita La espada sombría Esta es la historia del rey Lich Y con esa traición de la sangre La era roja comenzó Una era de magia oscura Horribles abominaciones Y sufrimiento El rey Rael El sombrío Extendió su reinado De terror Durante Doscientos años Pero algunos rumores Se fueron extendiendo A lo largo de los años Sobre tres piedras Mágicas Que contienen el poder Para destruir incluso La espada sombría Una profecía fue revelada A un joven guerrero En un sueño El paradero de las piedras Ya no era un misterio Y nuestro héroe es Link Listen Como tampoco el rey sombrío El del rey sombrío El bosque de Irgwood Bloqueado Bloqueado Esto me está poniendo cachondo Vale Uno raya uno Vámonos Este juego Me está poniendo Tremendamente Cerdo Qué guapo Tío Puedes pausar el juego En cualquier momento Para salir del nivel Cambiar las opciones O gestionar los objetos Que adquieras A lo largo de la partida Vale Inventario Uh Nice Nivel uno Un bloqueo Tonto Facilito ¿No? Nuevo objeto Brasalete de serpiente Equipable Daño más uno Coge Sí Victoria Vale, vale, vale Va por escenarios Cortitos Luego saldrán Diferentes variantes De enemigos Y demás Mira que hay ¡Hostias! Me quedé sin energía Casi Vale, 35 experiencias A puntito de level 2 ¿Me han dado algo? Ah, he recuperado algo de vida ¿No? El mensaje creo que era ese Vale, recupera energía Por favor Dios ¿Y esta cómo ataca? ¿Qué cojones? Hay que aprender a ser patrones De ataque de todos los enemigos Madre mía ¿Subiré a nivel? No No tengo energía Cuidado Carier, hijo La araña, tío Bloqueado Joder Vale, no es difícil He pulsado el bloqueo Os lo prometo Vale, vale Os prometo que pulse el bloqueo Ahora sí Ahora sí subo de nivel ¿Qué gano? Subí de nivel Ah, una mejora Más defensa, más vida Defensa, ¿no? Mejor Me curaré Ah, me curo entero Bien Si le haces un parry Le haces más daño Ah, que mal he hecho eso Vale Vale Perfecto, ¿no? Uf ¿Cómo serán los bosses? Espero que haya bosses En este juego Vale A puntito Subiré de nivel Otra vez Pero Dime ítems Vale Energía, energía Hostias ¿Qué es esto? No ha entrado el bestiario Vale, vale Podemos consultar el bestiario Victoria ¿Subimos de nivel? Sí Vale Dame daño Bien Me gusta A ver El bestiario Ah, no puedo verlo aquí, ¿no? He bloqueado, coño Ahora ¿Muerta? Vale Vale, entonces hay que matar Así Ya que saco yo Le remiento a la cara ¿Objeto? No me dan ítems Cuesta mucho que te den un ítems, ¿no? Parece ser Qué guapo ¿Qué es eso? Es como un Bad Bunny, ¿no? Un conejo rabioso Está guapísimo, tío Vale, ¿qué es esto? Vamos a... Ah, es un consumible ¿Y qué hago con el consumible? ¿Cómo lo utilizo? Hostia, me he quedado a dos puntos de level 4 ¿Cómo utilizo el consumible? Hostia, se desplaza muchísimo atacando a ese tío No vi la araña Buen parry, ¿no? ¿Cómo me como la babosa, chicos? Vale Igual tuve que haberla guardado para un boss o algo así Por cierto Estoy Casi, casi, casi convencido De que el... De que los sonidos de ataques Los han hecho con la boca En plan ¿Sabes? Esto me quita uno de ataque Y me da dos de defensa No No quiero perder el ataque Lo siento Vale, el cuatro Perfecto Uno de defensa Seco de vida Otro puntito de defensa De vida Yo creo que estamos bien ¡Se viene boss! Guapo, Dios mío Dios Pero estoy bloqueando, eh Os lo prometo Estoy bloqueando Igual no se puede bloquear ¡Qué susto, qué susto, qué susto, qué susto! ¡No! ¡Joder! ¡Mierda! Casi me lo... Tío, es que estaba Cuando mueres pierdes los objetos Y puntos de experiencia Que tuviese en ese momento Voy a recuperarlos Si logras pasar del nivel Donde los perdiste A ver O sea, que no hay que empezar Desde el principio Vale O sea, que no puedo bloquear A este boss Parece que las exclamaciones rojas No se pueden bloquear, eh Tienes que dodgear Vale, pues Voy a dodgear O sea, he perdido todo, ¿no? Vale Joder Hermano, es que tampoco ¿Tampoco me he dejado dodgear? Vale No puedo, tío Cuando te persigan al caballo Intenta perderlo saltando Sobre algún obstáculo Vale, pero creo que ya no recupero nada, ¿no? Porque he vuelto a morir Es como Dark Souls A ver Ah, pero estoy a level 4 Con daño que hacía antes Joder Hermano Joder Joder Estoy ya Estoy ya No Ah, vale Dios bendito Pero que es esta dificultad ¿Qué cojones es esto? Ten cuidado con suelos resbalorizos Y fuerte de vientos ¿Qué es esta dificultad? Eso es una locura Me encanta, eh Por cierto Vale Vale, el juego te lleva al límite Me gusta que cuando también has visto el boss Más ataques ganas No, si ahora me lo hará en la primera ¿Sabes? O sea, casi me lo hago intacto ¡No! No puede ser que se haya acabado aquí Me muero Me muero Me muero Me muero Quiero más Quiero más A ver Continuar Vale ¿Y qué otro modo había? De X Nueva disposición de enemigos y niveles Un modo más desafiante En infernal A ver ¿Puedo detear? No Puedo detear Puedo detear No es este modo, eh Hostia Me ha gustado muchísimo, eh Hay un montón de mapas Uno a uno Facilito 27 ¿Me ha dado algo? No ¿Ves? Los sonidos son con la boca Escuchadlos bien Escuchadlos bien Oye, un objeto Una espadita o algo, ¿no? Ah, cuando haces contraataque Después del parry No gasta energía Vale Aquí sí que va a subir de nivel Han salido un montón de enemigos Ole Dame daño No Pues... Voy a subirme vida ahora En lugar de defensa Tío, hasta que he hecho con la boca A mí no me jodáis Me das daño Me das daño Espaditas, espaditas, espaditas Bien Nada, oye, ni un puto item Cerda Este va a ser el modo de juego que yo voy a jugar En dificultad máxima Y en DX Me gustan los desafíos Me gusta lo de recuperar un poquito de la vida Al pasar de nivel Me gusta mucho Me quedé a un punto Oye, pero ¿por qué no me dan ítens? ¿Qué es eso? Qué guapo, enemigo nuevo Vale Otro que tiene es clamación roja, ¿no? Y la clamación roja no se puede... Dios mío La clamación roja no se puede bloquear Eso no te lo explican, ¿eh? Joder No, no se puede bloquear, ¿eh? Lo intento ahí, no se puede Esto es una locura Esto es una locura, ¿eh? Debería haber un modo de bloquearles Vale Que te ríes Vale Se ríe, ¿eh? Estoy matándote ya, bobo Me ha de reírte, tonto Tocho, ¿eh? El tío ese Tocho Solo 43 de experiencia No me ha dado ni un ítem ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido ese stunlock? 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 Oye, 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 oye Vale ¡Uf! Puntos de experiencia recuperados 70 Ni un puto ítem, ¿eh? Ni un puto ítem, ¿eh? Más fácil Bien, coño He bloqueado, ¿eh? ¿Qué es ese bicho? Ah, este ya lo había compadido yo Vale He bloqueado, ¿eh? Un nuevo objeto, por fin Inconsumible Bueno, subimos a nivel 132 de experiencia Casi subo al 5, ¿eh? Un poquito más de vida Uh, el 10 antes era el boss, ¿eh? Ahora no Gente, es posiblemente mejor roguelite del año Joder Yo digo que sí, ¿eh? Yo digo que es el mejor roguelite del año Uy, objeto nuevo Dos seguidos Más dos de daño Menos uno de defensa Me sirve Y subo a nivel Que si subo al 6 y todo Más daño Vale, el boss lo voy a reventar Ah, que no es el boss todavía Antes eran el 1-10 Ahora estamos en el 1-11 Coño No ha habido Loco Vamos a comeros esto Vale Uh Durito, ¿eh? Un objeto Dios, tengo un montón de daño Subo a nivel 145 experiencia Joder, si que casi subo a nivel por fase, tío Vale Ahora viene boss, ¿no? ¿Será el mismo? Es el mismo Pero este va a ser más duro, ¿verdad? Buah, si muero, pierdo los objetos ¡Aquí invoca bichos! Por favor Me parece injusto Vale Me parece injusto, ¿eh? El daño que hace He perdido los ítems He perdido los ítems, ¿no? Sí Me ha bajado mucho el daño Vale Corre, 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 corre ¡Loco! ¡Estoy doyendo! ¡Wow! ¡Muévete! ¡Ay, Dios bendito! Que a veces el personaje se queda tonto Te lo juro A veces el personaje se queda gilipollas A veces dos ya y a veces no Vale, hay que matar a los murciélagos primero, ¿eh? ¡Vale! 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 ¡Otra vez se cae gilipollas! ¡Vale! 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 ¡Uf! He ido directo a por él, ¿eh? Me flipa, tío Me flipa el juego, ¿eh? Extra Tutorial Estadística A ver, estadísticas He muerto ocho veces, ¿eh? No he hecho ni un solo ataque fuerte También soy gilipollas, ¿eh? Bestiario Mira todos los enemigos que hay abajo, ¿eh? Pesuña negra El mítico guardián del bosque Despertado por la luna de sangre Cumplirá cualquier orden del rey sombrío Este juego está impresionante, chicos Ola de jefes, arena Esto está increíble Está increíble el juego Chavales, Blake's World Llegará a lo largo del 2023 Tampoco tiene fecha, desgraciadamente Pero en cuanto salga Me voy a meter esto por el culo Que no os hacéis una idea Madre mía, espero que os haya gustado Si es así Dejad un like, coño Que no cuesta absolutamente nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!